El almacén de la base... ese es el almacén más grande que hay Eh, como mando ahí mi mensaje en Morse Vale, pilla, pilla Pilla botellas Uh, como está esto de vacío, de gasolina, leches Bueno, nadie falta 20 botellas, pero Sí, claro, Zagloudi Es para piedra, madera, para materiales de construcción Vale, los materiales de construcción, mira que bien Mira que bien, 1200 puntitos Que nos vamos a sacar aquí de temporada Bastante baratitos, eh 1200 puntos aquí Por hacer así Paño, paño Muy ricos, muy ricos Muy ricos Tiritiritirititim Chicha, ¿por qué me han pasado suficiente si no te habían atacado, Rize? A ver, te recomiendo que no escribas en mayúsculas Porque si no el bot te va a borrar los mensajes, Rize No escribas en mayúsculas que sin el bot los mato precisamente para esto Para que no me roben a los zombies Para poder llevármelo yo a los zombies Tiritiritirititim El que ataca primero ataca dos veces Bueno, el sacralde, ya ha cambiado muchas cosas ahí, Carlitos Ya ha cambiado muchas cosas ahí, Carlitos Te aseguro que no Te aseguro que desde que estuve yo la última vez Que habrá sido hace una semana No ha cambiado nada Pero vamos, no ha cambiado ni una semana Ni hace dos años Tampoco ha cambiado nada, eh O sea, si hiciera dos años que hace que no voy Tampoco había cambiado nada Bueno, sí, ha cambiado cosas Cada vez hay menos gente Cada vez hay menos gente Sí, tienes razón Tienes razón, han cambiado cosas Tengo que darás razón Han cambiado cosas ¿Alguna recomendación para conseguir para la tubería de los huesos de grande? Aparte de granja y como salía Hay ampu Pues nada más que eso No te puedo dar ninguna recomendación más Eso es lo mejor que puedes hacer Y luego ir haciendo los eventos que te den planos ¿Vale? Por ejemplo, la extracción Que viene mañana Pues es un buen evento para conseguir planos Para todo recogido, ¿no? El aluminio ese no lo quiero Esto tampoco Esto tampoco Vamos a recoger cosas gratis Chicha, la reputación del puerto Mi siguiente recompensa es espacio extra ¿Dónde me dan ese espacio? Eduardo, ese espacio te lo dan para los serios Para que puedan meter más cajas en los envíos Pam, param En los envíos Chicha, ya no haces envíos del puerto con Apestor Megalbertek Es que no doy para todo Megalbertek, es que no doy para todo Sí, me gustaría poder seguir haciendo envíos con Apestor Sobre todo porque es una manera de gastarme recursos Que siempre me estoy cajando que me sobran ¿Vale? Como la madera La tela gruesa y no sé qué O sea, sí Pero... No sé si te diría Porque se me olvida Por falta de tiempo Por una combinación de ambas ¿O qué? Habitualmente es por falta de tiempo Habitualmente Porque no me da para todo En este evento salen cuatro oleadas, caballero Blue Cuatro oleadas Lo que pasa es que si no matas a los Super... A los... Eh... Saqueadores esos A los moteros Si no los matas Ellos te matan a algunas oleadas Puede que te maten un par de oleadas ellos O tres Se los pueden matar ellos Pero yo los mato al principio Para que no me roben las oleadas Y si no salen oleadas Pues da igual Porque los tendría que haber matado De todas maneras Así que... Matarlos ahí al principio Es un win-win La mejor forma de farmear cajitas en zonas de farmeo Para farmear cajas en zonas de farmeo Lo mejor es ir a zona de nieve Zona roja de nieve a lo mejor Neplekin, ¿qué mod tienes tu pistola? Neplekin, te lo he contestado antes Neplekin, tío Estate atento Te lo he contestado ya dos veces a esto Cargador ampliado Puntero rojo en la montura Silenciado el correo de reti En la ser verde Me lo has preguntado tres o cuatro veces Pero es que ya te lo he respondido antes Ahí te lo dejo otra vez No te preocupes Yo te lo respondo Pero estate atento No pregunte si te vayas al baño Que si no te lo pierdes Te lo pierdes Estas son Dale a pausa ahí Y dale Sácame una captura de pantalla Esas son las cinco que uso Te di una transmisión en envío del puerto, Enrique Yo creo que casi todo el mundo que hace envío Le anda una transmisión Casi todo el mundo Porque... Porque a muchísima gente le da una transmisión Yo creo que eso Una transmisión en el puerto Eso da casi todo el mundo Si haces unos cuantos envíos Así que... Pero claro Tienes que hacer unos cuantos envíos No vale con hacer siete envíos Y decir Ay, a mí no me ha mandado nada O sea, te hace bastantes envíos y tal Sí Ahí sí Vámonos Que no llegamos a la comuna De tal forma Creo que solo la vamos a poder hacer una vez Tiene mala conexión No pasa nada, hombre No pasa nada, titán Venga, a correr, a correr, a correr, a correr A correr ¿Qué nos han dado? Pues mira, un M16 Y un arma improvisada Hombre, este arma de fuego no es que sea súper buena Pero bueno Un M16 entero sí que está bien Y gastas muy poquito Gastas muy poquito ¿Tienes un vídeo que cuesta cada vida de las armas? No, no lo tengo, la gente Tengo varios vídeos Con cada una de las habilidades de las armas O cada una de las modificaciones Con las habilidades no Ya lo haré ¿Los aplastadores del pantano cuentan, Javito? Para la misión de los saqueadores Para la misión de las 15 abominaciones tóxicas ¿Juegos algún otro juego de modo y for a stream? Enrique ¿Cuando puedo, Clash Royale? ¿Cuando puedo? Pero Tiri, ultimamente No estoy jugando prácticamente a nada Prácticamente a nada Bueno, Chicha y gente linda Me retiro por hoy Me voy a comer algo Abrazo y a cuidarse Que tengan lindo directo Que aproveche, Titán Sí, señor A disfrutarlo Buen provecho Un abracete Muchísimas gracias, Luis Marrey Por pasarte Muchísimas gracias por el apoyo, Titán Un besito gigante, guapo Un abracete Gracias, de verdad, ¿eh? Besazo gigante Dale, Luis Marrey Besete gigante Eh, hay que dejar cosas súper rápido Y para eso Hay que hacer Esto Ahora sí Porque ahora ya dejará más cosas El cadáver Es que ese cadáver tenía muy poco hueco Tenía muy poco hueco No podía dejar todo Ay, ay Que me mareo Se muere de mareo este personaje Si te da mucha vuelta Se muere, pero por el mareo Chicha, ¿recomiendas hacer las oleadas seguidas, Eduardo? Hombre Puedes hacer una hora Irte a comer Luego hacer otras tres A mí se me hace largo eso Se me hace largo Sí, yo las oleadas Intento hacerlas seguidas Intento hacerlas seguidas Las oleadas Porque claro Si hago una hora Y luego digo Para dentro de tres días Hago otra Se me hace un poco largo Vale Esto, esto Y de aquí realmente Creo que nada más No sé si las vallas Era parte de las cosas Que te llevábamos Ahora lo veremos Ah no, mira Las vallas eran estas Bueno, si nos cabe un hueco Me las llevo Y las latas igual Ahí creo que he pillado más cosas de las que debía Pero bueno Paso más Paso más Paso más Paso más Paso más Si cabe todo Bienvenido sea Si todo cabe Bienvenido sea Nos llevamos todo Venga, a funcionar A funcionar, a funcionar Venga, venga Esa comuna Venga, esa comuna Venga, esa comuna Si dejas un cuerpo en tu casa con cosas Si mueres en otro lado Tu cuerpo no desaparece Rodrigo Solo desaparece tu cuerpo Si mueres dos veces En el mismo sitio Si mueres en sitios distintos No desaparece el cuerpo anterior 31 minutos Tendrás que esperar Hay que dar 29 Así que En 29 minutos Está hecha la comuna En 29 minutos Está hecha la comuna Hay que guardar cosas en la moto Que si no No podemos recoger la recompensa de Marcus One for all Hola bro Te sigo hace mucho tiempo Antes de que tuvieras tu cuenta de Apestor One for all Pues sí, hace mucho tiempo Porque mi cuenta de Apestor Tiene ya 11 meses 11 meses Así que gracias por seguirme Desde hace más de 11 meses Un abrazo y tal Gracias Y gracias por tu primer mensaje En el chat One for all Quiero hacer el asentamiento Pero no me deja Le voy a finalizar Y no me deja ¿Qué hago? Pero ¿Qué es lo que no te deja? El asentamiento No lo puedes hacer Puedes hacer edificios Pero el asentamiento No lo puedes hacer Aunque no puedo ver tus directos Por el trabajo Pero aquí dejo mi granito de arena Espero te sirva en tu proyecto Te quiero Titan Hombre, ayuda muchísimo Vengador Muchas, muchas Sí señor Los Vengadores siempre ayudando Los Vengadores siempre ayudando Para que luego os quejéis de los superhéroes Para que luego os quejéis de los superhéroes Y mira a los Vengadores ahí ayudando Grande Los edificios deja terminarlo Pues reporta lo que Fir Solo tienes que reportar lo que Fir A ver si te dan ahí una solución Yo ahí no he tenido ningún problema con eso Pero si a ti te da algún problema Tienes que reportar lo que Fir A ver si te lo solucionan Muchas, muchas gracias Uy, carnecita esta me viene muy bien Gracias Vengador Titan Un besazo enorme Los Vengadores siempre ayudando Sí señor Titan Besazo grande Gracias Guapo, un abraxete Gracias por ser Neito Arena Como tú bien dices Que ayuda un montonazo Titan Gracias de verdad Vengador, un besito Y gracias que se te quiere Titancio Abraxete muy, muy grande Gracias, eh Muchas, muchas gracias Titan Una mira de las desventajas Como siempre ¿Para qué vamos a mirar las desventajas, eh? ¿Para qué las vamos a mirar? Solo para tener información Chicha Para tener información, hombre Como caen Como fruta madura, eh Caen como fruta madura esta gente, eh Como frutita madura ¿Qué tenemos aquí? A ver qué desventajas había Salud No Se curan Me cago en La peor desventaja de todas, tío La peor de todas Pues nada, fuera Katana Y ponte un machete más apañado Sí, ponte un machete más apañado Y ponte pistola Es que ya aquí, ya Ya empezamos con los líos Ya empezamos con los líos Ya si se curan La mayoría vamos a tener que empezar a pegar los tiros Aquí, mirad, botiquines Sí Qué mala leche, tío De verdad Claro, encima este Pues he canchado unos pocos, eh He canchado unos poquitos ahí, eh Mira, la valla, la valla Que las he traído para esto Que las vallas las he traído para esto Pues he canchado unos pocos, eh Ponte la pistola esta por si a que sois ahí Y vamos a ver si podemos enganchar otros pocos aquí Y si no, pues nada Pechera o casco Pechera o casco Pechera Oh, pechera Oh, pero Tiro No No Cago en Flota Pero Ahí va Ahí va Estaba claro Es que ahí no había mucha historia Estaba claro Se están curando Pistola Así que no hay otra Pues nada, reclama recompensa Tres estrellitas Reclamamos 600 puntos de temporada Pues rico, hombre Para Pesto no van a hacer los tres niveles En los tres eventos de la comuna Ya sea por los puntos de temporada, Anthony No Hacer los tres niveles por los puntos de temporada Es una mierda Es una mierda Pero como un piano Anthony Esto solo merece la pena Si A ver, el de Marcus Sí El de Marcus merece Por los puntos de temporada Sí Porque el gasto que haces es muy poco En el de Otis Y en el de Sofía Hacer el tercer nivel Por los puntos Es una mierda Porque para eso Me voy a zona amarilla No gasto nada Me saco más puntos Corro menos riesgo Y me saco más recompensas O sea, por los puntos No merece la pena No merece la pena Sobre todo con las recompensas Que dan al pasar de temporada Que no son tan buenas Entonces no merece la pena Merece la pena Sí La recompensa es medio decente Y así Y los puntos de temporada Es un extra Pero por los puntos de temporada No Ni de broma Ni de broma Vaya No, no Por los puntos de temporada No merece la pena Nada, nada, nada Si es solo Por los puntos de temporada No O sea, si tú dices Si en el tercer evento Aquí de Sofía Me van a dar una de ropa suave Es una cacafuti Gracias por lo del sprint Pero blue Que ya se me estaba olvidando Es cacafuti Así que Pero bueno A ver Machete Protección de enemigos Venga, vale Vamos ahí Uh Crítico Mierda Vale, otra Mierda Mierda Otra vez Tío, si me das crítico ¿Cómo quieres que mate a la gente? Tres Venga, bien Está pegando a este Venga No te des crítico, eh Bien Venga, a este te ayudo Bien Vamos Uh, mata lo que puedas Tío Mata rápido No me cambies de objetivo Por favor Bien, nueve Bien Bien Esto ha salido guay No 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 Crítico No, tío Venga, falta uno No Le he liado yo Bueno, pega uno No me he cambiado de objetivo Y ya está Venga, ahí estamos Ya está Venga, si la primera Puedo hacer con armas Corpo Que es bonita Mal El resultado Nos da igual Bueno, vamos a las desventajas Primero Y las ventajas Y todas esas cosas Uh Dj man Muy buenas Va bien, tío Va bien la cosa Va bien la cosa Dos granadas Y Más daño Vale Bien, 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 bien Vale Ya machete Pero con un poco mejor Esto Hay que dejar las granadas Por aquí arriba Y el AK Esto hay que dejarlo ya preparado Cómete vallas Que esto Están aquí para gastarse Espero que no se vea el personaje Comiendo vallas Vale Machete Y pistola Vale Lo malo es la armadura Que a los bichos hay que pegarle cuatro golpes Y es que Pero bueno Nos ponemos acá Y eso Ahí Por si la fly Venga Dos granadas Está muy bien Dos granadas Está muy bien A ver si te lo he robado Este te lo he robado Y este te lo he robado Venga Y este también Venga, lío, lío, lío Venga, dale otra Bien No le veo, no le veo Sí, le estoy dando yo Bien Le mato, le mato Te ayudo con este Venga Va a mí también Venga, rápido Dale, dale otra Perfecto Los gordos Esos paso de ellos Paso de ellos Nueve de quince Uf Aquí yo creo que Por si la fly Porque ya Aquí con machete No matas a nadie ya O sea Aquí hay con machete ya Con toda la gente que hay Es imposible Con un poquito de pistola A lo mejor los quince los saco Si salen bastante flacos Claro Si no, no Si no, ni eso Si salen bastante flacos Sí Tira sprint Para que los flacos Se alejen Doce Sí, yo creo que sí Trece Sí Si venís rápido Sí, eh Pero venís rápido Chicos Vamos Quince Sí, bien Bien Si no hay que gastar granadas Si solo un parín de pistola Sale súper bien Veis Llegamos a la segunda La recompensa No es tan mal Nos han dado un par de granadas Nos han dado punta Nos han dado tal Y ahora la tercera la vemos Y si es buena Bien Pero bueno Recordé cuando jugaste Foropun One foropun Muchas gracias, tío Un abrazo ¿Cómo estás? Tarde pero llega el directo Solo todos Dilo, gracias Un abrazo Se me ha dado el juego Pongo un par de pistola Etcétera La mano se ha diseñado el par de hockey Muy gracioso Yampu ¿Qué cosas? Mira, por ejemplo Cinco libros está guay ¿Vale? Aquí te dan Ya si sumas todas las recompensas Dice, mira, cinco libros Que no está mal Ya es un porcentaje aceptable De un disquete Eh... Más una estrellita Más los puntos de parada Si sumas todo Dices, venga Esto lo hago Pero claro Si esto me vas a dar Una pieza SWAT De ropa O algo así roñoso Pues no lo quiero hacer Sinceramente Yo creo que nos vamos a poner aquí ya Bueno, podemos empezar con machete Muy tranquilamente ¿Vale? Podemos poner machete pistola Perdón, machete Pistola ¿Vale? Y rápido nos cambiamos A AK Granada ¿Vale? Ah, y la ropa, tú La ropa SWAT, obviamente Claro Y nada Que si no nos revientas Tillo, que fácil oceper A ver, no es difícil No es un evento que sea difícil Es un evento que hay que estar concentrado Y hay que traer, hombre Armas adecuadas Pero No es un evento Hombre, el de Sofía El de Sofía sí que es un poco mamón Porque el de Sofía Tienes poco tiempo O sea, el de Sofía Reconozco que es un evento Que no es que sea súper, súper, súper difícil Pero sí que tiene su complicación Sobre todo porque tienes poco tiempo Se te juntan luego muchos zombies Y ahí tienes que ser rápido decidiendo Rápido cambiando de armas Y ese tipo de cosas Sobre todo si no quieres gastar mucho Porque si cualquier jugador Que venga aquí Y se traiga acá full modificados Y quiera gastar a lo loco Se lo hace súper fácil Pero claro Eso no es rentable Bueno, eso es demasiado gasto Y intenta gastar Lo menos posible Así que Si te ponen no está mal ¿Dónde escondes el resto? Te van a atacar Geometrics Si te ponen no está mal ¿Dónde escondes el resto? Te van a atacar Tienes que subir el mensaje Tienes que mejorar el mensaje Así que Así que ya sabes Vale Vamos a empezar con Machete Que es un poco roñas Para la tercera ronda Pero a ver si podemos ahorrar algo Bueno, depende A ver lo que ponga aquí Si el daño es el mismo Vale, venga Perfecto Perfecto, perfecto Venga, a ver si podemos Si empiezan a venir gordos Ya de primera Mal, eh Si en la primera oleada Vienen gordos Mal asunto Mira, mira Acuchillador ahí, eh No, me he cambiado de objetivo Me he cambiado de objetivo Cuando lo vaya a matar, tío ¿Tú te crees que hay derecho? Míralo Que encima han venido ahí dos gordos Menos dos gordos ahí Que menuda risa María Luisa Va, esta Va súper mal esto, eh Va súper mal Uah, qué mierda Este AK no está bien modificado, eh Este AK no está bien modificado Tiene alguna modificación Tiene un silenciador ahí Ya no me lo voy a cambiar Pero esto no está bien modificado Ya te lo voy yo avisando Esto bien modificado No está ¿Empezamos a tirar granadas ya o qué? Uno Dos Bum Venga Otra Un par de granadas te lo haces Mira, el AK no ha gastado poco Y eso que no sé Qué leches ha pasado aquí Joder, tío Que AK ha pillado Que AK ha pillado Que eso tiene un silenciador casero Esta estaba bien No sé por qué La he visto ahí Pensaba que estaba en modificada No lo he mirado Bueno, no estaba muy mal modificada Pero alguna modificación no era Ah, hoy no te furrula Twitch ¿Qué pasa? Hoy estás muy de furrular, eh Caetana Estás muy de furrular Reclamar recompensa Tu inventario está lleno No sé nada, hombre No sé nada, mira Ya está vacío ¿Qué te parece? Catapult Reclamar recompensa No te gastes ni una moneda ahí Ni una moneda No te da tiempo, chicha A ranchar Pero, hombre ¿Con quién te crees que estás hablando? Ranchar ¿Con quién te crees que estás hablando? Hay que ir a por las botas del pantano, ¿no? Que las tengo aquí, creo Botas of the pantan Vale, deja eso por ahí Vale, ya lo armas cuerpo a cuerpo Las puedes dejar aquí Siempre traigo un montonazo de armas cuerpo Porque yo no se me ha traído tantas Pero La vida La vida es así Vale, bota del pantan Te pones esta ropa chunga ¿Hay una pechera chunga o no? ¿Se me ha rotulado otra pechera O es que he traído otra tica? Pues debe ser que he traído solo esta ¿O se ha rotulado la que traía? No tengo ni idea Vale, aquí con pistola Vale, para las primeras oleadas No, vale, con pistola La ropa aquí da un poco igual Con que lleven la bota del pantano Como si va desnudo El resto No importa demasiado ¿Me recomiendas hacer el PISO 4 Un gran farrice? Si quieres acero y aluminio, sí Pero vas a gastar armas de fuego también, claro Menos daño darme a cuerpo a cuerpo Oh Una láctima Mientras no reciba menos daño Por bombazos del cielo Furruñoso y enfurruñada Cayetana Pues yo te quiero un montón, guapa Te quiero un montón Y te mando un beso Cayetana, que te quiero Guapa, guapa, guapa tú Guapetú, guapetú Sopa de caracol Este hay que quitarse Sobre todo si te cuesta solo un disparo Hay que quitarse Si no es súper pesado El tío A ver Por aquí para arriba Ahí lo lleváis Catapú, catapú Ahí va, ya me han venenado un señor Está feo en venerar a la gente Venga Bombita por aquí Venga, bombita para todos Pillarla a todos, eh Ahí estamos Venga, que caiga la de la esquina Que no llegamos O sea, perdón La de la esquina del árbol La de aquí Y ya La de la esquina Y este de aquí Venga, ven aquí Ven aquí Colócate Ahí estamos Catapú, chimpun Perfecto Pues todo muy rico Para esta segunda me voy a quedar esta ropa ¿Cómo está? Déjate las granadas por aquí Las encuentre bien A ver si que luego no las encuentres Y me las quiero poner Que la segunda Si se da un poco mal Sí que a lo mejor Aquí ya pillo una granada Me pillo una granada Este lo hago mucho Este evento lo hago mucho Lo he hecho siempre al principio Me ha gustado siempre muchísimo Sebastián, ¿por qué no usas la modificación de la sierra Que se llama motor? Porque me parece peor Que la modificación de la sierra Que se llama grúa Por eso no la uso Porque me parece peor ¿La comuna ya has hecho tu cuenta principal a rancharse? No, porque no me ha dejado Me decía que ya estaba hecha No sé por qué Se ha bugueado A veces pasa con la comuna, eh Que vas y te dice Ya está hecho Y con la pestle ya verás Como me va a pasar igual Ya hay dos escupidores ahí, tío De verdad Qué asco, eh A ver si bajan No sé qué matarlos Es que si no es una mierda Corre, corre, corre No sé si van a entrar aquí Los escupidores ahí, pero Parece que no, eh O otro por aquí también Vale, vale Perfecto A esta no vais a llegar Vais a llegar aquí Joder, la madre que los parió Los escupidores Ay, mierda Joder Veníos a la arbolanda Que me he equivocado Que me he distraído con los escupidores Venga, vale La lío, la lío, la lío, la lío Que me han venido unos de frente Vale, cae ahora a la esquina Madre mía, la que hemos liado aquí Y ahora esta Venga Joder El enganche ese Ahí Venga Y ahora esta aquí Que se nos va, eh Se nos va de madre ¿Cómo vais de vida? 16 segundos Sobra tiempo Sobra tiempo Qué liado ahí Me he equivocado Vale, ya no hay más Ya he matado a estos dos Ya no caía No teníamos bomba cerca Qué liada ahí Cómo la hemos liado Bueno, esta va a ver la tercera Si es buena la hacemos Si no, no Mira, quedan 14 minutos Esta es la tercera Bueno, es la última comuna Lo que pasa es que la recompensa es una mierda Esta no la vamos a hacer Es que una pota suate en basura De verdad No quiero gastar granadas Y gastar estas potas Por esta tercera oleada Que me parece ridícula Es que una pota suate no la voy a hacer Reclamamos esto ¿Veis? Pero si os fijáis Todavía quedan 13 minutos Si volviéramos en 13 minutos Me deberían dejar Hacer otra vez la comuna Pero ya verás Cómo no nos van a dejar Reclamar recompensa Pues nos vamos Punticos Estrellas Que eso nos viene bien Y nos vamos Dow Estamos todo bien Gracias por preguntar Titán Pam, 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 pam Yo tengo que gastarme Alba de fuego A prueba Porque no es cierto Ni una bomba Arranchats Bueno, pues eso indica Que es un evento Que está bien hecho Eso indica Que es un evento Que está bien hecho Jugador que se toma la molestia De ensayar Y practicar esas bombas Y no sé qué tal Y se lo aprende Pues le saca ventaja Y gasta menos Jugador que no lo hace Pues tiene que gastar más Lo cual me parece maravilloso Me parece maravilloso En un evento Me parece maravilloso Alguien que trabaje en un evento Y se lo aprenda Y practique Y no sé qué Que sea más rentable Para ese tipo de jugadores Que sea más rentable Parece genial Salud Honduras No escribo mucho Sin embargo veo tu directo Gracias a Sedan López Un abracete Gracias por escribir Voy a pasar por aquí Porque no sé si lo he hecho Esta Es que no tengo ni idea No tengo ni idea Si esto lo he hecho O no lo he hecho Así que voy a pasar Vamos a mirarlo A ver si hay suerte I don't know No, no lo habíamos hecho Que esto, fíjate Nos quedan dos todavía Vale Tenemos armas Así que De la katana esta Y píllate Botas No Botas Pantalones Casco Y la pechera Que tenemos Esta, perfecto Pues perfecto Con esto Con esto y un sigilo Pero esto ya vamos a ver Es que yo estoy convencido Que esa no me va a dejar Es que tío 40 de vida Me he quedado dos golpes de katana Me duele En el alma Lo que tenemos Lo que hemos traído Me duele el alma Darle dos golpes Con katana A un señor Que le queda cinco de vida Me duele el corazón Me duele el corazón Si le doy a uno, no le doy al otro Perfecto, perfecto Este que lleva exactamente las recompensas Que si no, si nos saltamos una Y se nos queda la... No sé que tenemos Si nos perdemos la pistola al final, ligamos O el perrito, lo que sea Pistólica y plástico, ya podía haber sido una Víctor Pero bueno, no vamos a quejar, venga Luego venimos a hacer esto otra vez Y la comuna veremos, a ver, nos vamos a ir a la zona de pesca Que tenemos, os he dicho antes que lo había dejado ahí Eso es de ayer, lo de la zona de pesca es de ayer Pero bueno, eso lo voy a dejar ahí Por si acaso, no vaya a ser que en la comuna me deje luego hacerla Pero es un poco raro Porque en la comuna luego se cumple el tiempo Y con mi cuenta principal no me ha dejado hacerlo Veremos a ver A ver, agua que no he bebido ni una gota de agua Vale, zona de pesca Que le quedan 5 horas Ah, el envío aéreo ese hemos ido Al envío aéreo no hemos ido, ¿no? ¿O alguien se acuerda si hemos ido a envío aéreo? Al comerciante seguro que no Al envío aéreo diría que no, ¿verdad? Bueno, pues vamos aquí, pillamos las cañas Y grabamos la envío aéreo ¡Bombastic! Saludos sabrosos comunistas Saludos sabrosos comunistas No sé quiénes son los comunistas Si nosotros o los saludos Sea como sea, un abrazo gigante Bombastic, titán Un besazo, gracias titán Gracias por el apoyo Gracias por esos 18 besazos Bombastic Gracias, muchas, 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 muchas gracias Bombastic Un besazo enorme Y al envío no he ido, ¿verdad, chicos? Gracias Gracias Bombastic, de verdad, ¿eh? Un abracete Muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo Que se agradece, se agradece por tonazo Y tal Gracias por esos 18 meses, año y medio, ¿eh? Año y medio A lo loco, a lo loco Hay que mejorar uno de estos cofres, ¿eh? Mira, vamos a mejorar este de las pecheras Ya que estamos, venga Ya que estamos Como me habéis pillado Me habéis pillado con alegría Esto es, esto, esto Y acero El acero creo que está afuera Creo, ¿eh? Ya mejoramos Es que lo de la ropa Lo estoy que ir mejorando Que son casi los primeros que tengo que mejorar El acero está aquí No me acuerdo si eran 20 Creo que son 20 Bueno, sí A ver, 26 tampoco me soluciona la vida Porque o son 20 o son 30 Pero creo que son 20 Y acero Eh, no, pues son 15, 15 Ni siquiera, fíjate Maravilloso Eran 20 placas De hierro Ahí estamos Más hueco Más hueco para el chicha Estupendo Ale, 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 ale A guardar, a guardar A guardar que se nos va el envío aéreo Hay que pillar cañas y eso Bombasti, gracias por los buenos ratos Gracias, titán Gracias siempre a ti, titán Siempre a ti las gracias Se agradece muchísimo el apoyo De verdad, muchas, muchas gracias Una brasete Tampoco nos hace falta vaciarnos del todo Podemos dejar aquí algunas cosas Por si acaso luego Vamos por ahí Tampoco te flipes Porque luego si no O sea, sí Deja cosas O sea, rollo botiquines No queremos aquí para nada Llévate unas latitas Que nos vale tanto para el envío aéreo Como para esto Cuatro de carne Que me viene súper bien Deja esto Y caña de pescar No sé las que tengo Pero me voy a llevar unas cuantas Y me tengo que llevar carnada también Carnada No sé si tengo algún sitio aparte del buzón Vamos a dejar la pistola y el AKS por ahí A su sitio Por si las flays Yo es que estoy casi convencido Que la comuna no me va a dejar hacer otra vez Y me debería dejar Porque se acababa ahora en 13 minutos Con lo cual debería salir de otra comuna ahora Pero Eh... Ah, no, vengo por cañas, tú Cañas y barro Mmm... Estas dos cañas hay Estas dos cañas hay Pues hazte Hazte seis cañas más O algo así, yo que sé Que no sé Esto eran tablones Cinta aislante, cuerdas y pegamento Algo así, yo creo Algo así, eh Esto es Pegamento Cinta aislante y cuerdas Algo así, yo creo Bueno, vamos a ver si primero si hay A ver si hay carnada Que no estoy muy seguro Si hay 14 carnadas Hazte cañas ahí Hazte cañas a lo que haya Bueno, mira Me llevo los materiales Y las vamos haciendo Y así solo hago las que hacen falta Vale Te ponemos una más de momento Si tenemos hueco encima Pues tampoco hace falta Llevarse aquí Pues venga Esto por aquí Esto por allá Vámonos al envío aéreo Y a la zona de pesca Y comercial de buen lugo Cuando se reinicie Todo lo demás Eso lo puedes dejar ahí Bien, está con última una Se actualiza sola No es necesario abrirla A la hora que se reinician Los eventos No, no se ha actualizado sola Antonio A mí no se me ha actualizado sola Ningún día se me ha actualizado sola Antonio Ningún día He tenido yo que darle Porque si no No empieza la cuenta atrás O por lo menos eso he visto yo Por lo menos no A ver Por lo menos a mí no me ha empezado La cuenta atrás Hasta que yo no he entrado ¿Cuánto callo? Me ha ido todo bien Titán O sea, no lo sé Antonio Yo por lo menos Hasta que no entras Y pinchas ya en el evento No te dice Queda un día Eso es lo que te digo ¿No llevará granadas para pescar? Julio Pinto Lara No No llevo granadas para pescar ¿Vuelvo a un ratín? Pues aquí estaremos ¿Hay algún truco para conseguir La cabeza de la bruja Steven? Sí Hay un truco súper bueno Que es Matar a la bruja Hasta que te dé la cabeza Ese suele funcionar siempre Ese truco suele funcionar siempre Matar a la bruja Hasta que te dé la cabeza Eso Infalible No son los que funcionen siempre Es que es el único truco Que funciona No solo es un truco muy muy bueno Sino que es el único Que funciona El resto de trucos El resto de trucos No te van a funcionar Pero ese Maravilloso El tiempo un día Se reinicia Cuando se reinicia Los eventos del calendario No se me funciona Se me está como un antoni Yo no sé a qué te refieres Con que se reinicia A mí se me está reiniciando Puede ser A mí me pone Que queda un día Cuando Cuando entro O sea Cuando entro Y le doy al evento Yo que sé Quita, quita, quita Hasta luego Rize Trucazo ese Es que no hay otro truco No hay otro truco No es por nada Es que ese no hay otro truco Para que te dé la cabeza Pues matarla Hasta que te dé la cabeza Es el mismo truco Que la cabeza del ciego Igual, igual Comparte el truco La bruja y el ciego Comparte el truco Para conseguir sus cabezas Matarlos hasta que te la dé Es un truco sencillo Pero luego hay que hacerlo No te creas Chicha, cuántas posibilidades Hay de que el ciego Me dé su cabeza Azulex Hay un 3,7% De posibilidades Dicen que el 80% De las estadísticas Están inventadas Pero en este caso Es un 3,7 Mirad Vengo aquí No, no, no ¿Qué haces tú? Sí, hombre Lo que me faltaba 5 de acero Tengo aquí Pero necesito carpas No sé cuántas Creo que 7 o algo así Me las podía haber traído ya Es que no me acordaba Que pescado me pedía del otro Bueno Pon otros a pescar aquí Pon aquí algo más Por liberar ahí algo No tenemos tanto hueco Así que A mí me dio el ciego en la cabeza La primera vez que lo maté A Intoneto Claro Porque hiciste el truco Porque hiciste el truco Que te acabo de decir yo Lo mataste Hasta que te la dio Y te lo dio la primera Mira, carpa Ya te lo supo Todavía no se sabe, Sergio Pero lo sabré pronto Lo sabré pronto Lo sabré pronto Perca de oro La verdad es que lo maté Fue la semana pasada Con el evento Al buquer alfa Pero si haces el truco Te acaba dando la cabeza Si haces el truco Que yo te he dicho Te acaba dando la cabeza Seguro Además seguro Es que ese truco no falla Ese truco no falla Y eso te va a servir Para muchas cosas en la vida Ese truco vale Para muchas cosas No cabe casi nada Voy a dejar cosas en la moto Porque creo que Me quedan dos huecos encima Como me dé algo Así Un cofre Hombre Si me da algo rep Sigue cabiendo Pero si no Me ha dado una Creo que tenemos que sacar siete No lo creo que son siete O son ocho Pero hay que seguir sacando carpas Hay que intentar conseguirlo Merece la pena Son cinco de acero Chicos Es demasiado acero Este comerciante Que suele salir una vez a la semana Es demasiado bueno Vale Este si lo podéis Si le podéis O sea Es demasiado bueno Da objetos muy buenos Y el mejor de todos Para mi gusto Son los cinco de acero Entonces Yo cuando da cinco de acero Intento conseguir O sea Intento ir acumulando objetos Peces Para cuando pide esto Tener ya los peces Lo que pasa es que esta vez Pues no los tenía acumulados Perca Hay que dejar Dejar cosas aquí Que no nos cabe todo Perca y cerveza Ya nos está dando aquí Ya nos está dando alcohol aquí Si es que como nos conoce Como nos conoce el truán Juanosa Saludo a tu cumpleaños Que está el cumpleaños Ya llegó la edad Que empieza a retroceder la edad Gloria a toro Gloria a toro Pues un besito Gloria a toro Felicidades Un besazo Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños también para ti Juanosa Claro que sí Bueno Feliz cumpleaños para ti Felicidades a ti Por tener esa esposa Y a ti Gloria a toro Felicidades Por tu cumpleaños Siempre hay motivo Para felicitar a la gente Claro que sí Claro que sí Un besazo enorme Sí señor Grande Pues felicidades Gloria a toro Un abrazo Y grande tu Juanosa Un abrazoito A los dos A ver que si me distraigo Se me van los peces Se me van los peces Sobre todo los grandes Que son los que me gustan A mí los peces Los que me gustan Joder tío No me des de plata Dame de bronce Por favor Aintoretto Los envíos del puerto No siempre dan cosas buenas Pero sí A veces dan cosas buenas Aintoretto sí Sí Dado una guitarra Y una transmisión Si esos objetos Los puede dar En los envíos A veces te puede dar Un transistor O una cacafuti Pero te da de todo Pero puede dar cosas buenas Te puede dar armas de fuego Te puede dar cosas buenas Los envíos Te puede dar roble Te puede dar fresno Cosas así Que son difíciles de Eba Venga Pitas 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 Si los envíos del puerto Van a dar minas También Van a dar un montón de cosas Lo que pasa es que Claro No esperes que te vayas Nada Siempre hay cosas Espectaculares Que a veces te van a dar Ahí Otra carpa Bien A veces te van a dar Cosas menos valiosas Si la transmisión Y la guitarra Cool Tricks Yo creo que se la ha dado A todo el mundo Yo creo que la transmisión Cool Tricks Y la guitarra Se la ha dado a todo el mundo Hay objetos Que yo creo que Los da siempre Ahí En los envíos Y acabas haciendo Bastantes envíos En el puerto Te acaban dando De esos Tío no me des carpas De plata Dame las de bronce Si te estoy pidiendo Las carpas De peor calidad Hernández Ya tienes el diseño De la moto Esta temporada Bien Muy buena Sispo ¿Cómo está Titán? No habrá 7 Hay una piraña Yo creo que hay una Que es una piraña No sé por qué Pero me suena Que esa es una piraña Es una piraña Mírala Mírala Trucha Casi Bebe agua Bebe agua Sí Ahí Bebe agua El clérigo El clérigo SNT 2000 Como te gustaría Que hubiera un comerciante Que te diese Un par de carpas De bronce Por cada carpa De plata Jajaja Joder Por cada carpa De plata Dos de bronce Y al revés También Por cada dos De plata Una de bronce Incluso te digo Más a ti Por cada cinco De plata Que me dieron De bronce Ostras tú Mierda Cacafuti Cacafuti A ver ¿Esto lo puedo dejar aquí? No, no puedo dejar cosas Cacafuti 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 Nah Bueno, a ver Es que claro Si hay algo en el cofre No sé si me lo va a guardar ahí dentro Los pescados sí los mete Sé que los mete ahí Pero si me da algo Si me da un cofre No sé si lo va a guardar No sé si lo va a guardar Que alguna vez no lo ha guardado Alguna vez sí Alguna vez no No sé por qué Hay don no guay Ya te digo que me gustaría Santi Pero ¿Y qué le vamos a hacer? Hola Quiroga ¿Cómo estás Titán? El evento de la comisaría Sispo Yo me imagino que será Un evento similar Al resto de eventos De Bunker Alpha Y tal O sea Cualquier ayuda Que nos dé para la soleada Seguro que está bien Aunque solo te den recompensas Rollo punto de temporada Hombre Si hubieran sido estrellas Hubiera sido mejor Pero mira Si te da punto de temporada extra Pues genial Y encima Si viene evento de la comisaría Si nos vale para La extracción Si valiese para la extracción Los puntos de las oleadas Estaría genial La historia es que a lo mejor No nos vale Ya veremos a ver Las oleadas Está muy bien La soleada está muy bien Hombre Y seguro que hay gente Que hace quesos Que se anime a hacer oleadas O sea que Bueno Vamos a jugar Carpa de oro Venga Que no me den más carpas Que no sean de bronce Venga Pitas 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 Necesitamos Creo que 7 Creo que 7 Los diseños repetidos De la moto Uno que se hace Canisever Borrarlos Los diseños repetidos De la moto Lo mejor que puedes hacer Por tu salud física Y tu salud mental Es borrarlos Porque no sirven para nada Solo te van a ocupar hueco En la base Carpa de plata Pero cuantas carpas Dará aquí Que no son de bronce Van a empezar a sacar Carpas de titanio Carpas de adamantium Para no darme Carpas de bronce Solo para no darme Carpas de bronce Van a empezar a sacar Nuevos materiales Van a empezar Van a empezar a sacar Carpas con todos Los lantánidos Y los actínidos Los estoy viendo venir Los estoy viendo venir Mira Una carpa de bronce Que no hay más que llorar Y ya te dan ¿Ves? Chicha Los cigarrilos Los pide el comerciante Así es Los cigarrilos Y los cigarrulos También Los cigarrulos También los pide Lo que pasa es que A los cigarrulos Le mete un golpe aquí Y se acaba el problema Así es Yo planeo hacer Las 99 oleadas En el evento Puedes planear Mister patatita Porque al no tener Techo la comisaría Perfectamente Puedes llegar planeando Es una buena estrategia Vas en un ala delta Y así no tienes que matar A los de la entrada Está muy bien Está muy bien Ahora ve Todas ventajas Yo le veo Yo es tu plan Nada más que le veo Les ventajas Nada más que le veo Ventajas Y si vas planeando Y empiezas a tirar granadas Desde el ala delta Mejor Vas desde el ala delta Y empiezas a tirar granadas Activas Activas las oleadas Así con un Con un palo largo Le vas dando así Al botón de la Mira la carpa Más grande del planeta Nuevo récord 25 kilos 25 kilazos Caña pesca Que no tenemos Le das así con un palo Según vas con el ala delta Le das así con un palo Y cuando se hagan los zombies Tira granadas ahí Venga, venga Yoha Le vas tirando granadas ahí A los zombies Pues estaría bastante guay Como sacan el helicóptero Yo lo pienso hacer Como sacan el helicóptero Lo voy a hacer así Las oleadas Desde arriba ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que te vas Que te Que te Venga, Lucio Vamos, Lucio Yo estoy poniendo la venta La comisaría Para hacer oleadas A ver si ponen algún arma Que tenga bastante Como ejemplo la pistola Si ya que la ve Pero no es el ventaja De todo el momento De ser la ventaja De nada que sea positivo Gente, si lo veis Pues sí Habrá que ver Habrá que ver Habrá que ver Hombre, cualquier ventaja Que te pongan Pues te va a ayudar ¿Que tienes pocas pintores? Pues bueno Pues usas pocas Hombre, yo espero Que no pongan Scars Ni Vintores Ni nada así Porque encima de las oleadas Si quieres hacer muchas ¿Tú ves la liga A Intoretto? Bueno, si llevas Una falda corta Sí A Intoretto Si llevas una falda corta Sí, suelo ver la liga Si no Me la imagino Si no Nada más que me la imagino Que se me va Se me va el pescado Se me va Se me va el pescado Y la pinza Y la pinza Se me van los dos Ven aquí Ven aquí Guapete Dame una carpa Policía Hola chicha ¿Cómo andas? Darwin Bien Bueno, ahora mismo no ando Ahora mismo no ando Pero cuando ando Ando bien Cuando ando Ando bien Darwin Ahora mismo no Al estar sentado Pero cuando me pongo a andar Bueno, pero hay que verme Hay que ver Parezco Rajoy Ando como un loco Parezco Rajoy A ver ¿Cuántas llevamos? ¿Tres o algo así? Tres Llevamos Tres Voy a poner aquí Si no lo veis Tres Necesitamos siete Siete Yo no me voy de aquí Sin las siete carpas Voy a darme carpas ahí De cuatro en cuatro Por favor Empieza a darme carpas De cuatro en cuatro Que me cago en todo Es que cinco de acero Mucho acero Es mucho Yo con mi cuenta principal Tardo menos Porque estoy todo el día Entrando, reciclando Poniendo los hornos y tal Pero con apestor que jugamos Una horita, horita y media Es que hago uno de acero diario Como mucho Como mucho Uno de acero diario Como mucho Que tarda una hora y media En fundirse Más o menos Uno de acero diario Si que hacemos Pero uno de acero Y alguno extra De vez en cuando Que conseguimos Con el reciclador Con no se que Pero claro No llego a dos De acero diario Con mi cuenta principal Hago bastante más Pero con apestor Uno de acero diario Más o menos Tarda cinco días En hacer cinco a cero Cinco días Hola chicha ¿Cómo estás? ¿Os han guisado? Bien Gracias ¿Es rentable usar las carnadas O depende del comercio? A ver ¿Es rentable? No depende del comercio Carnicever Bueno Depende del comercio También Claro Depende del comercio También Pero Las carnadas Sobre todo Depende de donde las uses Carnicever Sobre todo De donde las uses A ver Las carnadas Sirven Para dos cosas Principalmente ¿Vale? O yo le veo dos funcionalidades O dos situaciones Donde deberías usar las carnadas La primera Para el torneo de pesca Te pueden venir bien Por si no tienes tiempo Para hacer el torneo de pesca entero ¿Vale? Tú imagínate Que viene el torneo de pesca Y solo tienes Un día Para ir a pescar ¿Vale? No tienes ahí No tienes ahí días para No tienes bastantes días Para ir a pescar ¿Vale? Entonces Tienes que usar carnadas Si o si O si no Acabas las misiones Del evento De torneo de pesca Si no Lo hacen normal Y luego Yo las carnadas Solo las usaría En la zona sur En los dos eventos De la zona sur Del mapa Que son este Y el lago Que hay al lado de este ¿Vale? Porque El único sentido Que le veo a las carnadas Es intentar pescar Más carpas de bronce El resto de peces ¿Vale? O en algún caso concreto Como este Que te falta algún pez Pero lo que te suele faltar Casi siempre Son los Las carpas de bronce Porque las carpas de bronce Solo se pescan En estas dos zonas En este Y en el otro lado Se pescan pocas Y piden muchas además ¿Vale? Entonces Yo las carnadas Solo las usaría para eso O como emergencia Para un torneo de pesca Que no te da tiempo a acabar O Para usarlas En estos dos Da igual lo que te piden O sea Para acumular carpas Estas carpas Siempre las vas a usar En algo bueno Si tú las acumulas Las carpas de bronce Este comerciante Siempre te va a dar algo bueno Si no es esta semana Será la semana que viene Y si no la siguiente Pero si tú vas acumulando Carpas 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 de bronce Carpas de bronce Y cuando viene el comerciante Tienes tus 15 carpas de bronce Más las percas Que percas te van a sobrar Más el pez de oro Que también te va a sobrar ¿Vale? Si tienes todos los peces Cuando venga el comercio Que tú quieres Que en mi caso Siempre estoy esperando Los 5 de acero Lo tienes ahí Lo comercias Genial Muchas gracias Estoy aprendiendo un montón Canisever Me alegro titán Me alegro Claro Mister patatita Tú por ejemplo Lo usas en el torneo Para no tener que volver Vale Perfecto Sabes que lo estás usando Bueno Por comodidad Pero claro No las estás usando bien O sea Bueno No las estás usando bien No le estás sacando El máximo provecho Pero bueno Eso también está bien Mister patatita O sea Mira Yo es que el torneo de pesca Me aburre Prefiero un día Pescarlo todo Si te sobran las carnadas Perfecto Pero si las quieres optimizar Lo suyo es eso Usarlas solo En las dos Zonas de pesca del sur Que son este Este Puerto Vale Esta zona de pesca Y el lago Chichas Remecido al laboratorio Y me olvidé de sacar cosas ¿Las perdís? Antigón Sí Las has perdido Desgraciadamente Las has perdido Esas zonas Laboratorio Cualquier zona que se reinicie Cualquier zona que se reinicie Si había algo dentro Se pierde Igual los cofres de un caralfa Igual la comisaría Igual toda esa zona Bunker Bravo Todas esas cosas que dejes ahí En los cofres finales O en los cofres de dentro del Del evento dejes cosas Todo eso se pierde Se pierde Así que Mucho animo A mí me ha pasado a veces Me ha pasado muchas veces Con el Bunker Alpha Sobre todo Que he abierto los cofres Y luego se me ha olvidado Carpita No sé las que llevo Dime que llevo por menos 5 O algo así No me digas que llevo 4 5 Bien Creo que son 7 Cuando llevemos 7 Nos vamos a ir Creo que tengo 8 en la base Chicha ¿Cómo encuentro la ventaja Para no fallar balas José Guardado? Para eso tienes que hacer El modo protocolo Tú cada vez que haces El modo protocolo En el laboratorio Te dan objetos Del modo protocolo Esos objetos Se los das a Eva Y con Eva Vas subiendo el nivel De la reputación Cada vez que subes El nivel de reputación Con Eva Con la gente del laboratorio ¿Vale? Te dan Una recompensa Y una de esas recompensas Es esa La de no fallar balas ¿Vale? Pero no sabes Cuando te la van a dar Porque esa recompensa Te la pueden dar En el nivel 3 En el nivel 7 En el 40 En el 28 No sabes Hay que subir Hasta que te la den ¿Vale la pena Llegar al Santigón? Sí Claro que vale Claro que vale la pena No sé cuál es En la pistola 30 de las tarjetas Pues sí Una pena Pero bueno Mucho ánimo Santigón Mucho ánimo A mí me ha pasado Me ha pasado una vez también Pero bueno Te recuperas rápido Te recuperas rápido Te recuperas rápido Da rabia Porque claro Las armas Sobre todo En el laboratorio Las tarjetas No se consiguen fácil Se gasta Pues tío Deja de darme Carpas de oro Y de plata Que me voy a llevar Más carpas de oro Y de plata Si se supone Que el bronce Es más fácil de conseguir Se supone No lo veo yo esto Tú Piensa que lo has soñado Tú piensa que lo has soñado Y ya está ¿Eh? Piensa que lo has soñado Haz los envíos A ver si te sale una trans ¿Cuánto callo? Haz los envíos A ver si te sale una trans ¿Verdad? Son personas también Al final Al cabo Todos somos personas Cada uno Libre de hacer con su vida Lo que quiera A ver Ya esto Trucha Vamos Giovanni Sánchez Grande Va a provocar la subvención De regalos de ciudad De Arberu Pues Giovanni Sánchez Un abracete Gracias Titán Muchas muchas gracias Pero a bébete esto Pero no te salga del juego Borra esto Porque si no Necesitamos dos carpas más Gracias Titán Un abracete Gracias Giovanni Sánchez Gracias tío Sí señor Muchas muchas gracias Un besito Gracias de verdad Muchas muchas gracias Titán Por prolongar esa suscripción Que te regaló Arberu Gracias Gracias Una abracete ¿Cómo se consigue la moto de Twitch? Ya no se puede Henry Mejía La moto de Twitch Ya no se puede conseguir Esa moto de Twitch Se pudo conseguir Durante la última campaña De drops Que sacó Kefir Y que estuvimos repartiendo Aquí en el canal Aquí cuando hay Yo siempre tengo Los drops activos ¿Vale? Pero Los drops Los podéis ganar Cuando Kefir Saca una campaña de drops Kefir saca una campaña de drops Y dice Mira Podéis ganar estos 30 regalos Los que sean ¿Vale? Y entre ellos Pues esta campaña Hay una moto de Twitch Hay perros Hay armas Hay no se que Y te dan un montón de cosas Pues en la última Dieron esa moto Aparte de muchas otras cosas Pero ya no se puede conseguir Vamos Chicha guapo Vamos a por el domingo Ya un abrazo gigante Grande Si señor A por el domingo Un abrazo Claro que si A por el domingo Y la dominga Si podemos también Si podemos ir a por la dominga También no estaría mal Gracias De verdad Que de Twitch lleva ya dos motos Nexitan efectivamente De Twitch Ya tenemos dos motos Ya tenemos dos motos Muy guapas las dos Esta última me gusta más Pero muy bien Dice Chicha volví Me extrañaste La verdad es que no Pero gracias por volver O sea Tampoco te quiero mentir Pero No sabía que te había sido Pero gracias Gracias por volver Daikon ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Gracias tío Un abrazo Y feliz domingo Sí señor Muchas, muchas gracias Daikon Besitos Que tampoco eres una persona Que te mienta Tampoco ¿Cómo llevas el todoterreno? Pues me falta una transmisión Las otras nueve Doscientos de acero Cincuenta filtros Pues va bien Va bien Va bien Me falta una transmisión Y luego pues todo lo demás Me falta prácticamente todo lo demás Pero te lo debía dividir así Foréticamente Para que te tires Ay Daikon en japonés Es un nabo Entonces el Daikon De Daikon ¿Qué es? No le quedan ahora Muy pocas estrellas Va a ser imposible Conseguir la mochila Del gatito Danger Beard Danger Beard No va a ser imposible Danger Beard Yo ya la tengo Imposible no va a ser Imposible no va a ser A ver Tú ten en cuenta Que claro Danger Beard Hay La mayoría de las De hecho Los tres diseños Que ha salido esta temporada Los tres Ya han salido en el juego Con lo cual Todo el mundo ha tenido La oportunidad de conseguirlos ¿Vale? Yo con Apeston No jugaba Cuando me salieron esos Tal Pues no los he conseguido ¿Qué le vamos a hacer? ¿Los conseguir esta temporada? Pues ya veremos a ver Pero habrá más oportunidades Esos diseños irán saliendo En el futuro Pero claro Tampoco podemos pretender Que una persona Que empieza a jugar Hace un mes Consiga todos los diseños Y todo lo que salga En el juego Ya este mes Y todos los que llevan Jugando cinco años Pues no hayan tenido Ningún tipo de ventaja ¿No? Pues hombre Yo veo bien Que la gente que lleva jugando Del principio del juego Muchísimo tiempo al menos Pues haya conseguido más diseños Y la gente que haya empezado después Pues que lo vaya consiguiendo Poco a poco Como los hemos ido consiguiendo todos Un poquillo Es muy divertido el laboratorio Es un poquito caro de hacer Pero es divertido Las recompensas son muy buenas Dan muchos puntos de temporada Si lo haces durante el evento De los suministros También está genial Así que Si te vas a estar una hora pescando Solo para conseguir una carpa de bronce Ranchar Estaré pescando El tiempo que sea necesario Para conseguir esa carpa de bronce Ranchar El tiempo que sea necesario Si son tres días Tres días estaré aquí pescando Lo que sea necesario Y así es como se consiguen las cosas Ranchar Así es como se consiguen las cosas Siendo persistente Y constante Y no rindiéndose A la primera de cambio Que así es como luego Nos quejamos De que los eventos No somos capaces de hacerlos Y que no abandonen el juego Y que no sé qué Y que no sé cuántos El granazo para cuándo Carapita El granazo en ningún momento El granazo en ningún momento Si tiras una granada Ya no te salen más peces El evento nos envió al botón ¿Iba a volver por gastar las cajas Con Conchanel? Pues no lo sabemos Si va a volver Ojalá que sí Ojalá que sí Pero bueno Tú puedes ir haciendo envíos Poco a poco En el puerto Yo debería Porque así gastaría Sería una manera De ir gastando madera Piedra y eso Que se me va acumulando En la base Es una buena manera De gastar esos recursos Es que es así Adentorito No hay otra No quedan peces En el estanque Que no quedan peces En el estanque Creo que es la primera vez Es que me va a faltar Una carpa de bronce Pero como Vamos Es la primera vez Que me pasa esto Nunca había pescado tanto Como para que me dijeran Vaya su estella de aquí señor Que me tiene usted harto Vaya su estella Su casa Número Ostras Es que me va a faltar Una carpa Tío Me falta una maldita carpa Tío Claro En base Tengo alguna carpa Tengo otras Otras siete carpas O ocho carpas Me va a faltar una Tengo ocho carpas 20 minutos para nada No mister patatita Que estas carpas Las tengo para la siguiente O sea A ver Todo esto que he hecho No es que no sirva para nada Simplemente que el comercio No lo voy a poder hacer ahora Pero que no sirve para nada No O sea Eso de que no sirve para nada No Claro que sirve Todo lo que hemos hecho Claro que sirve Estas carpas me sirven Para el siguiente comercio Lo que pasa es que habrá que esperar A que la siguiente que nos dé Estos cinco de acero Vale Bueno 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 La primera vez Pues no sabía que había un máximo De O sea Nunca había pescado tanto No sabía que ya No había No quedan peces en el estaque O sea Ya Tomamos saco No Si tiras una granada Si no hay peces No Da igual que tires una granada No me lo puedo creer Bueno Como se entere Greenpeace Ya te digo Ya te digo Es mejor enviar Una o dos cajas En el mío del puerto Depende de lo que intentes conseguir En Toretto Tengo un vídeo bastante guay En YouTube Tengo un vídeo bastante guay Mira Vamos a pasar por aquí Tengo un vídeo De cómo funcionan los envíos Que es súper bueno Al final Si es la hora de granada Claro Un máximo Pero Efectivamente Debería haber lanzado una granada En el último pescado Pero yo que voy a saber Que Yo no lo sabía No tenía peces en el cubo de pesca A escudir pintalara Sí Y los acabo de recoger Hace 32 segundos El tungsteno No se puede conseguir Lule todavía No sé No existe en el juego No se puede conseguir Ladrones 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 No me lo puedo creer Tío Qué mala suerte Es que encima Mira las Mira las carpas Tío Siete O sea me han dado Más de plata Que de bronce Qué sentido Tiene que me den Más de plata Que de bronce Y casi Las mismas De oro O sea Es que no Yo no lo entiendo Para por mí El estado Bip puede llegar a cambiar José Guardado No sé a qué te refieres Con que Si puede llegar a cambiar El estado Bip Si puede subirlo De nivel ¿Puede llegar a cambiar? Sí Puede llegar a cambiar Claro La respuesta es sí Puede llegar a cambiar Si lo tienes a nivel 5 Y sigues comprando Lo puedes subir a nivel 6 Tienes tanta suerte Que tienes mala suerte Las cajas del puerto infectadas No se borran No se borran Se borran las infectadas Del especialista Del bunker alfa Pero las del puerto No se borran Esas no se borran Qué ladrones O sea que no me lo puedo creer Encima faltándome Una maldita carpa Es que encima Porque dice Bueno mira me faltaban 4 Pues bueno ya lo iremos Consiguiendo Pero faltándome Creo que una A lo mejor me faltan 2 Si no No creo que faltaba una Dame una victore Solo me han dado plástico Aquí asquerosos Guarros No me dan nada Vamos a ir a la comuna A mirar Pero no se si no va A reiniciar esto o no No se si no lo va a reiniciar o no En teoría Debería estar reiniciada La comuna Deberíamos poder hacerlo Pero con mi cuenta principal No me ha dejado Y he hecho lo mismo Este Mira 10 minutos Sí claro 10 minutos Pero Pasa por la base Que si no metemos los peces dentro Si no metemos los peces aquí dentro Pues vamos a ir al envío aéreo Vamos a pasar por la comuna A mirar Porque no me voy a estar preparando Para la comuna Para que luego me diga Pues es que no puedes hacer la comuna Acabo de extinguir los peces Yo te digo algo Y como vayáis a pescar Y no haya peces Es culpa mía Lo siento Lo siento Que bien me venía Que me digas un poquito de energía Guapo Bueno pues Esto no lo pillas todavía Así que no se que vamos a hacer Lo puedo pillar luego cuando vengamos O deja peces Creo que tenía aquí 8 A lo mejor tenía 7 Y me faltan 12 Pero creo que eran 8 Los que tenía Mira ves 8 8 Y 6 que tengo 14 Tío 14 14 Mete esto aquí 14 14 14 14 carpas de bronce A ver No pasa nada Ese comerciante volverá a salir Y al final Nos da igual tener la hora Que conjearlo cuando sea Pero Que rabia tío Que rabia Que rabia Bueno me voy Me voy Me voy A el envío aéreo Y a mirar a ver si Hay algo ahí ¿No? ¿Tenemos hueco aquí suficiente? Si Esto lo guardamos cuando vengamos Si esto para el envío aéreo Me sirve Venga Tira 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 el envío aéreo Anda Tira el envío aéreo Vaya ladrones Corta una a la mitad A lo mejor se la cuela así Hombre si a cada una La voy cortando un trocito A lo mejor luego Con todos los trocitos Puedo montar otra Le puedo dar la de plata Y taparle así el símbolo ¿Verdad? Le doy la de Mira Mira Tú pillas así el pescado ¿Eh? Pillas así el pescado ¿Eh? Así que se mueva Pero aquí está la estrella Y se la tapas así un poco ¿Eh? Que se mueva Que se mueva así Mira, mira que fresco está Mira que fresco está Mira que fresquito Le tapas ahí la Que sea de plata Ya está Es la cuela El vive es para siempre Efectivamente El vive es para siempre Pero Me refiero No, ya lo he hecho yo otra Ah, perdón Ah, perdón No velo Hostia, que está mojado Pero Oye ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué me ha obvio el yogur Y estoy lleno de yogur ahora mismo? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tengo yogur en la camiseta? Joder Madre mía Que de verdad Mira 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 esto Estoy mintiendo, ¿eh? Que no ha hecho ninguna guarrería, ¿eh? Pero mira Mira, 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 mira esto Mira esto Mira cuánto tengo la mano ¿Eh? No ha hecho ninguna guarrería Ni nada Las manos están por encima De la mesa todo el rato Joder Va Cositas ricas Nos rellena con un poco De carne de pavo Los tramitantes ¿Veis? Va bien Es un pescado Un pescado Le digo Es una sirena, ¿verdad? Dale, metes ahí cola de pescado Y cabeza de pavo ¿Verdad? Y si lo das ahí A ver si cuela ¿Dónde vas? Dónde vas que vas loco ¿Vas loco? Ay, los estos Joder, que ha gastar Gastar esto Ven aquí Ven aquí Que si no al final La liamos Tú dame la carne Y dame todo Dámelo todo, papi Ahora voy a por ti Ah, y eso es yogur Pues seguramente sí Estoy un 63% seguro Que ha llegado Venga, así me vale Gracias Vale, gracias cariño Dios te lo pague Dios te lo pague Gracias A ver, pilla esto, pilla esto, pilla esto Y ya está Vámonos Hombre, ven aquí Guapo El gordito está El gordito está Te mato a ti Te mato a ti Está el gordito Me da 100 puntos No lo he visto, eh De ti paso ¿Tú eres un gordo? No ¿Tú tampoco? No Ah, me voy Me voy Cronogoddy El otro 47% Hombre, si es un 63% El otro 47% Suman 110% Ya empezamos a regular Estoy en la granja Para ver si consigo una rueda de moto Deseame suerte, chamito Pues te deseo suerte, hombre Y buena, eh Te la deseo buena Además, eh Para que veas, eh Porque podría haber sido mala Pero mira Mira que soy generoso Yo creo que no me va a dejar De la comuna Pero Vamos a venir a mirarlo Por si acaso Yo que sé Yo que sé Vamos a venir a mirarlo Efectivamente ¿Ves? Es que aunque se cumpla el día Aunque se cumpla las 24 horas Yo creo que solo te deja luego Hacer una vez al día O algo así Tiene como un doble ¡Ale! 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 Me dan las rotativas Maldita comuna Que no me deja Sabor Gamer Titán, sí señor Petando sub-Tember ahí Gracias por esas 10 sub-regaladas Sí señor Muchas, muchas, muchas Muchas gracias, Titán Un abracete Enhorabuena a Hermoyou A Foskir A Runom A Totoak A Julián A Kel Flebel A Angie Shadow A Héctor A Carlos Y a Felipe Sí señor Enhorabuena a todas esas personas Que el gran Sabor Gamer Le acaba de regalar Una suscripción Señor Muchísimas, muchísimas Muchísimas, muchísimas Gracias, Titán Enhorabuena a todos los elegidos Te dice por ahí Chero Game Sí señor Y Syspo también señor Sabor, sabor Te dice Lola También Gracias Sabor Gamer Titán Un abracete Eres un crack Te dice Eduardo También Grande Grande Sabor Gamer Muchas, muchas gracias Por todo el apoyo Gracias por esas 10 sub-regaladas Que eres un grande Que ya habéis regalado Suscripciones en el pasado Y que se agradece Estas 10 nuevas Suscripciones Ya sabéis Que este mes Es Subtenver Vale Y que Todas las suscripciones Que compréis Para regalar O para vosotros O para lo que sea Tienen descuento Vale Twitch hace descuento Este mes Así que Si pensáis Regalar alguna suscripción Donde sea En este canal O en el que sea Que sepáis Que tiene descuento Así que aprovechadlo Aprovechadlo A tope, a tope Veo si hay roble por aquí Voy a ver si hay roble Ladrones, 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 ladrones No No sé si me queda algo de roble por ahí En los Creo que no Mira aquí hay 20 roble Bueno Vamos a ir sacando cositas Pues mira ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Nos vamos a ir a lo de los envíos del puerto Vamos Grande Besazo Hay que darle sabor a la vida Cara sonriendo con corazones Cara sonriendo con corazones Cara sonriendo con corazones No es nada Chat menor que tres Grande Gracias SaborGamer Muchas muchas gracias Claro que es tío Claro que es una ayuda grandísima SaborGamer Gracias Mira Giovanni Sánchez Jeje Jeje Si señor Grande Un abrazo a ti también Giovanni Sánchez Un besazo enorme Muchísimas 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 gracias a ti también por el apoyo Gracias chicos de verdad Muchísimas Muchísimas gracias Aquí me meten otra cosa Vale me meten otra cosa que tarde Que tarde más Vale por ir liberando Porque esto ya lo vamos a dejar aquí Ya no vamos a venir a volver a revisar esto Gracias Giovanni Y el mensaje Y el mensaje te lo repito SaborGamer Porque el chicha bailongo Siempre sale al menos dos veces Eh chicha bailongo Eh chicha bailongo Hay que darle sabor a la vida Hay que darle sabor a la vida cara Sonriendo con corazones Cara sonriendo con corazones Cara sonriendo con corazones No es nada chat menor que tres Claro que es Es muchísima la ayuda Muchísima Muchísima SaborGamer Gracias por esos vitazos Gracias por las 10 suficientes regaladas Un besazo enorme Y muchas muchas gracias por todo el apoyo Que es muchísimo Y se agradece un montonazo Montonazo Gracias de verdad chicos Muchas muchas gracias Pues mira vamos a hacer lo de los envíos del puerto Hoy hombre Vamos a hacer lo de los envíos del puerto Que es verdad que hace muchísimo tiempo Que no hemos usado los envíos del puerto Y siempre nos estamos quejando Que tenemos mucha madera Que tenemos mucha piedra Que no sabemos qué hacer con ella Que no sé qué Y es verdad Que los envíos del puerto Los tenemos ahí de lado Hace un montón de tiempo que nos vamos Pues mira vamos a aprovechar ahora Porque creo que no nos queda No podemos hacer la comuna Creo que no nos va a dejar hacer la comuna Vale El barco naufragado ya está hecho La bonificación diaria La recogemos La comuna no la podemos hacer Y la extracción ya es mañana Así que nos vamos a ir a los envíos del puerto Y vamos a hacer los que podamos Nos vamos a llevar algunos materiales encima Que es posible que nos pidan Y ya está Hay algún saquito para hoy Creo que no porque con apestor O sea ya hemos hecho saque hoy Con mi cuenta principal Pero creo que con apestor no tenemos O sea Si tenemos misiones Nos queda un montón Nos queda todavía El cuarto piso Sangente Kovatsky A ver si para mañana Lo que sea podemos ir a hacer saquito Pero hoy Ya no nos va a dar tiempo Vale Voy a intentar guardar todo esto Que podamos ahí Y a ver si nos podemos llevar Cosas No sé que llevarme La verdad Para los envíos Pero Pero bueno Intentaremos Ah bueno mira Si tenemos este carbón Ya déjalo por aquí Este carbón Si tiene chatarrita Si tiene chatarrita Lo que sea Lo que sea No se quita Vale Chatarrita Vale Esto por aquí Si cabe esto Genial Cuero Cuerdas Cuero Cuerdas No cabe Nada A ver chapas Mira las chapas Si vamos al puerto Nos podemos llevar estas chapas Y ya liberamos hueco Parece Tenemos ahí 1800 chapas Pues nos las llevamos Esto dejamos por aquí El cuero es que creo que no nos va a caber aquí Pues nada Déjalo ahí Que aunque no quepa Ah pues si cabe Si no cabe Pues mira Mañana en la comisaría ¿Verdad? Mañana en la comisaría Si podemos ir al bunker alfa A canjear también cosas A lo mejor Vale Pues mira Hace una cosa Esto ya lo canjearemos Más adelante O sea ya lo guardaremos bien En su sitio Más adelante Déjate esto por aquí Que ya lo guardaremos Si que me voy a llevar Tablones Me voy a llevar Esto Pues hay que hacer cajas Me voy a llevar Piedra labrada Y me voy a llevar De esto Y Si tenemos martillo Me llevaré también Martillo será con clavos ¿Y qué era el otro que tenía? Eh No Espera que lo miro Porque se me olvidará Se me olvidará Con clavos y pegamento Vale Si me voy a llevar eso también Pues no me acordaba Gracias Gracias Me voy a llevar un poquito de cada Nada Me voy a llevar de esto Me voy a llevar Creo que martillos Creo que tengo Me voy a llevar algo de tablones Algo de esto Tampoco creo que me haga falta Llevarme mucho de esto Vale Tampoco te estás flipando Te estás flipando O sea llévate Llévate 20 de cada Y te estás arriesgando Vale Tampoco quiero llame 2 millones Esto sí Porque a lo mejor hay que hacer cajas Esto sí Lleva un martillo también Y Para las cajas Creo que era chatarra Y hierro O sea si no Para las cajas las otras Sí mira martillitos Mira si podemos dejar Algunos martillos No me voy a llevar muchos Porque muchas cajas Tampoco puede haber Vale Pero sí que No quiero gastar todos los martillos Por si viene el evento Pero para enviar una caja de cada Sí Una cajita de cada Vale Que es lo que siempre os recomiendo Que enviéis una cajita de cada Viene genial Y ya que nos vamos Nos llevamos uno de estos Me llevo esto para el búnker Me llevo esto para el búnker Es que así liberamos hueco aquí Bueno Llévate esto para el puerto Llévate la arena Leche pues ya Llévate para la arena Y todo esto Llévate piedra normal Sigamos liberando tío Piedra Agua y bausita Ya ha funcionado Claro Venga Llévate solo 20 de madera Para que quepa todo Llévate 20 de agua Tío ya que vamos Venga vamos a hacer estas cositas Que luego no sacamos nunca tiempo Para hacerlas Llévate bausita Y ya está Y cupones de estos Pues llévate Cállate amarillos Y hasta ahí iremos llevando más Si allí voy llevando Según voy ocupando allí cosas Tampoco te creas tú que Yo creo que no nos falta nada Con esto Si nos falta algo Para hacer alguna caja O lo que sea Pues luego volvemos en un momento No tardamos nada Llevamos y ya Vamos Eso es el que se queda ahí Nada igual Si chatarra y hierro Si pero Ya me entramos para allá Que yo creo que cajas y eso hay Si no hay bastante Pues ahora volvemos Pam 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 Me he manchado Evento No hombre no Hombre no Lo siento Lo siento Te dan por saco Habéis venido antes Vamos primero aquí Y así luego bajamos Lo siento Cada cinco minutos para ese envío Tengo que estar entrando Saliendo No sé qué Dejando todas las cosas Lo siento Me da pena no ir al envío a ver Me da mucho pena ¿Cuánto de cobre suele haber Por zona roja la nieve? Entre uno y cinco Chero game Entre una y cinco menos Ahí Vale Vale los envíos que hay Una cajita de cada Es lo más rentable Si queréis subir más Podéis enviar más cajas Pero Vale hay dos normales Y una de herramientas Dos normales Y una de herramientas No pero Esto no Esto es por si Porque me quedé sin algo Yo creo Una herramienta Perfecto El resto lo seguiré dejando Por aquí Pero mira Esto lo vamos enviando Vale pero esto Hay que acordarse Porque si no Aquí lo más rentable Es hacer esto Porque lo que más puntos Te da Realmente Vale lo que más puntos Te da es el propio envío El hacer el propio envío Meter las cajas Ya te dan mucho menos puntos El envío me da doce Y la caja me da cuatro Vale Entonces lo ideal Es hacer el envío Si quieres aprovechar Al máximo los recursos Con una sola caja Me da dieciséis Vale Si meto una segunda caja Serían veinte puntos Cada caja solo me daría diez Y aquí cada caja Me da dieciséis Pero claro Si quieres subir más rápido Pues le metes más cajas Pero claro Ya sale menos rentable Aquí Cuco Crack Solo me han dado una transmisión Nada más O sea ¿Siguen dando transmisiones? Sí Hay gente que le sigue dando Transmisiones Pero yo no conozco a nadie Que le haya dado más de una Vale Ahora cajas de estas básicas Igual Las cajas básicas A veces sí que Como son más baratas A veces sí que a lo mejor Puedes decir Mira te voy a meter aquí Tres cajas Y me quito materiales Porque esas son más baratas Es más fácil de hacer Oh Si tenemos aquí martillo Ya Ay teníamos una caja hecha Para la siguiente No hay cajas de Menos menos que hemos traído Menos menos que hemos traído Bueno había aquí madera también Y tal Como no estén en el otro lado Las cajas No hay Las cajas marrones Tío No estén aquí No 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 Bueno pues mira Pues mira Por lo menos Genial Genial Pero ya estaba aquí Previsto esto Vale Pues caja Esto Esto Y esto Cajita Le pones esto ahí Para que se bloque Y va a funcionar Ah no eran dos No Estos eran dos Eran dos Igual A ver si vamos Si esto La verdad es que si vamos viniendo a menudo Si nos acordamos Está guay En que solo envíes una caja Y esto igual Son ocho puntos Y cada caja te da dos Te va a subir a diez Pero claro Si metes una caja más Cada caja solo te va a dar Dos puntos más Y sin embargo aquí Esta caja te da diez Así que La ventaja para ser que menudo salas Con salas de dos salas Hombre El master ranger Cuando si solo hace dos salas Sale menos rentable Claro Lo más rentable es cuando hace las cuatro Pero aún así con dos salas Sale bien Aún así con dos salas Sale rentable Pero También depende de las otras ventajas Que te hayan dado Pero sigue siendo rentable Ten en cuenta que cada Si solo haces dos salas Cualquier ventaja que hagas Solo la vas a poder echar Como mucho dos salas Vale La de medicinas No sé como ando aquí Ah Tengo un montón de cosas Uy Pues de medicina voy a hacer De medicina voy a hacer una Porque hay un montón de cosas aquí Para hacer medicina Un montón Un montonazo Una cajita Da un montón de puntos No sabía si hay aquí muchas cosas Le digo guay Esto es lo malo que pide gomas La caja Pero ya tengo un montón de gomas Antes al principio Costaba conseguirla Pero ahora ya voy acumulando un montón Vale Pues esto 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 Y esto Haces una Pones ahí lo que sea Un martillo para que se pare Cajita Y esto ya va bastante más puntos Porque son 20 Y 8 de la caja Son 28 puntazos Lo de la medicina Entonces todo esto Todo se ve súper bien Porque te vas quitando Materiales que te sobran Puedes hacer solo los envíos básicos O lo de los martillos Que también son bastante baratos Los martillos realmente Si no los usas aquí Los martillos siempre van pidiendo Cosas en el juego Para los martillos Pero claro Llega un momento Que ya no puedes usar Los martillos más Pues mira aquí estamos En entrega En nivel 20 Vale En laboratorio vamos En nivel 23 Pues poco a poco Vamos subiendo Los niveles de las entregas Vamos a dejar Lo de la arena Vamos a poner a hacer cemento Y a ver si nos cabe ahí la arena Que el último día Creo que le dejé un poco lleno esto Así que Hola Alex Castro ¿Qué tal? ¿Qué tal estamos? Eso está petado ¿verdad? Ya lo sabía yo Ya lo sabía yo Vale Arena Y agua Perfecto Mira esto lleno Y aquí Que sé que hay basura Porque el último día Mira como dejamos esto Vale Que hay cosas que no No Pero hoy que hemos traído aquí Cositas Vale La arenita Vale Estas Mira Estas dos las vamos a borrar Estas Las estoy guardando en la base Si Puedo Sobre todo estas me las voy a llevar Porque estas si que valen aquí Para la granja de algas Y esto viene bien Eso lo dejamos por ahí Vale Y comida y agua O sea Si no hay prisa de meter nada ahí En los botiquines Se va a quedar ahí lo que sea A ver Que nos morimos de algo No sé de qué De hambre Cómete esto Vale Si no hay prisa para meter nada ahí Vale Mira Ya hemos traído arena Hemos traído bauxita Faltaría traer un poco de piedra normal también Que he traído poca Pero venía un poquito lleno de cosas Pero bueno El próximo día que vengamos aquí Nos traemos más piedra ¿En qué nivel de envío se habilitan otro tipo de cajas? Los otros tipos de cajas se habilitan Cuando construyes la lancha Da igual el nivel que tengas No depende del nivel No depende del nivel Bébete una de agua Bébete una de agua Vale Y aquí vamos a dejar A ver Podemos dejar Los botiquines Recoloca La piedra Bueno hay cosas que hay que dejar Claro Y otras que no Esta botan no Por ejemplo Mucho botiquín hay aquí No hace falta dejar tantos Deja los clavos La chatarra Creo que aquí tenía puesto Chatarra No, ni siquiera Pues mira Déjalo ahí Y ahí cabe Que son al final objetos La piedra me la llevo Porque con cuatro de piedra No vamos a ningún lado Esto me lo llevo 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 Pues todo esto me lo llevo Todo esto lo dejo aquí para los envíos ¿Veis? Tengo más Para hacer cajas La verdad es que aquí tengo Casi de todo Para hacer cajas ahora mismo Las que quiera casi Hay de todo Hay de todo Solo faltaban cajas De madera Y las tenemos Hasta una hecha de estas Vale pues cuando nos vayamos acordando Vamos a ir viniendo aquí Espera, espera, espera Que llevo 18 cajas encima Me acabo de dar cuenta Llévate 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 Solo hay 6 tablones Qué poquito Qué poquito Bueno mira Llévate Es que pegamento hay un montón Luego podemos guardar infinito Ranchars Una pregunta No sé si sigáis viéndote en directo Porque siento que no le caigo bien A nadie Ranchars Bueno Eso será una percepción personal Seguramente Ranchars A ver Si le caen mal a la gente Ranchars Esto no sé si es una llamada de atención Ranchars o algo Porque si no No le veo otro sentido Para este mensaje Pero te digo una cosa Si piensas que le caen mal a la gente Pueden ser dos cosas Que sea verdad O que sea mentira Yo casi seguro te diría que Bueno No te voy a decir nada No sé si es verdad o es mentira Si le caen bien a la gente O le caen mal Pero Vamos a suponer que es verdad Que no le caen bien a la gente Ranchars Pues hay dos opciones O que esa gente que le caen mal No merece la pena Yo no lo pienso sinceramente Yo creo que toda la gente Que hay aquí en el chat Es gente estupenda Vale O al menos un porcentaje grandísimo Es gente estupenda Que Como puede ver Siempre que entra alguien Le intentan ayudar Cualquier persona desconocida Que entra aquí Se le intenta ayudar Le intenta responder Le intenta no sé qué No sé cuántos Etcétera Etcétera ¿Vale? La otra posibilidad De que le caigan mal Es que a lo mejor Es una persona que cae mal Ranchars Yo eso no lo sé No te conozco Y tampoco leo todo el chat Hay gente La gente que está ahí leyendo el chat Lo lee más a menudo y tal Y claro Yo no puedo saber Cómo te estás comportando En el chat En todo momento Si eres una persona Que causa problemas Y te metes con la gente Lo que sea Entonces claro Las dos posibilidades son Es que el resto de la gente Sea un poquito así Tontita Que ya te digo yo Que ya te digo yo Que eso no va a ser Y la otra posibilidad Es que a lo mejor El que no cae bien Eres tú Por ti mismo Entonces Yo Si lo que quieres Es caer bien a la gente Lo que haría sería Trabajar en ti mismo Trabajar en ti mismo Ranchars Trabajar en intentar Bueno Yo lo de caer bien a la gente O no caer bien a la gente No me importa mucho A mí lo que me importa Es ser buena gente Y luego A una gente le caes bien Y a otra le caes mal Yo no me preocuparía tanto Por caer bien a la gente O no Por caer bien a la gente O no Sino en ser mejor persona Ranchars Yo te recomiendo que no te centres tanto En caer bien a la gente Sino que te centres en ser mejor persona Sinceramente De todas maneras No entiendo el mensaje Ranchars Porque me dicen No sé si sigues viéndote en directo Porque siento que no le caigo bien a nadie Si tú ves muy directos En función De Si le caes bien a la gente O no le caes bien a la gente De mi chat Sinceramente creo que Pues Haz lo que quieras Pero Ahí va el comerciante este Cago en Haz lo que quieras Pero claro Lo importante de ver un directo Digo yo que es Que te guste la persona Que está haciendo el directo Si a ti te da exactamente igual Como sea yo Que lo que realmente te importa Es caerle bien a la gente En el chat Pues haz lo que quieras Pero ¿Qué quieres que te diga? No sé No es mi política de vida Claro No es mi política de vida Mi política de vida Es intentar ser buena gente Y luego Pues a unas personas Les caer bien Y a otras no Voy a venir aquí Por si hay suerte Y lo que me piden Lo tengo O algo así que lo puedo conseguir fácil Tío Banco de carpintería Que es súper barato Hierro y madera Pues espérate 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 Que como Como hay aquí en el buzón Como hay aquí hierro Ojo Tenemos paz de la temporada 27 Aquí también Como hay hierro y madera En una cantidad Que no me afecte mucho El sacarlo Bueno Primero a ver si hay 85 pies Mira La mierda Si el hierro es ese total ¿Para qué lo voy a ¿Para qué lo quiero en el buzón? Para nada Para gastarlo Solucionado Solucionado Ya tengo un voto de Baudu De que le caigo mal Ranchar Sinceramente Ranchar ¿Quieres que te diga una cosa? Creo que estás Intentando Ese mensaje Sinceramente Te lo digo desde el cariño Pero sinceramente Creo que ese mensaje es Oh por favor Hacedme casito Hacedme casito Sinceramente Y yo sinceramente ¿Qué quieres que te diga? Es que a mí los mensajes De hazme casito Hazme casito Hazme casito Pues no estamos En ese punto de la vida Ranchar Yo creo Aquí venimos a pasarle bien Aquí venimos a pasarla bien Y es lo que te digo Con la mejor atitud posible Y yo creo que Hacedme casito Hacedme casito Pues no es la mejor atitud posible Pero Tampoco te puedo decir otra cosa Oh perciante Me encanta que el chicha Aprovecha todo el metro El juego Es que hay que aprovecharlo Mr. Patatita Que no te digo Que lo digas Para ranchar Que hagas lo que quieras Que hagas lo que quieras Pero que si estás preocupado Por lo que digan Unos desconocidos en internet Estás jodido Ranchar Así te lo digo Si estás preocupado Por lo que piensen de ti Unos desconocidos en internet Estás jodido Vas a sufrir en la vida Como una perra Es que vas a sufrir un montón Te lo digo Te lo digo con todo el cariño El mundo Si te preocupas Lo que opinan 300 desconocidos en internet Es que vas a sufrir en la vida Porque los conocidos Que son los que te Cuando te diga algo Un conocido Que de verdad Vas a querer Y vas a apreciar Como alguien Te diga un conocido Te diga Como un amigo tuyo Te diga Que me estás Empezando a caer mal Que ese día Se te viene el mundo Encima Entonces Te tiene que preocupar Ese tipo de cosas Yo lo que te digo Tú intentas ser buena gente Y tal Una gente De caer el piel Y otra gente De caer mal Y estar Voy a ver el código Algún que alfa Que no sé que estamos Pero Si te preocupas Lo que opinas 300 desconocidos en internet Regular Regular Vamos Regular Vamos Céntrate En ser buena persona Y Y en trabajar en ello En trabajar en ello En trabajar en ser buena persona Y que te preocupe solo Lo que opinan La gente a la que quieres Yo no te digo Que no te puedas llevar aquí Con la gente En el chat Y que incluso puedas Desarrollar una bonita amistad Pero claro Tampoco puedes decir Que unos desconocidos En internet Sean Lo más importante De tu vida Claro que sí Pues desarrolla una amistad Y podéis pasarlo bien juntos Y podéis hablar Y os podéis reír Y tal Pero Claro Me he llevado a marcha Ah bueno, sí Digo, me he llevado un martillo Bueno, venga Buf, espera ¿Tenemos algún arma aquí? No Creo que le has dejado la moto ¿Habrá alguna señal de tráfico aquí? Yo creo que sí Me damos el martillo este Y ahora veremos a ver Un placer ver tu streaming Tana, gracias De verdad Un besazo enorme Hola Chicha, saludos de Ecuador Un abracete Muchas, muchas gracias Enrique, chicha Me compré un iPhone Y ahora tendré que escribirle A medir Para pasar mi progreso a iOS Enrique, pues escríbela a medir Hombre, escríbele Escríbele A ver si suerte Te lo pasan rápido Creo que sí Para seguir jugando Ahí Tip, tip Heuderman ¿Qué tal el día de hoy? Pues genial, hombre Genial, claro que sí Chicha, ¿cómo acumulas Cupones rojos? A mí siempre me sobran 10 Como máximo Mister Patatita Pues sabes cómo los acumulo Los consigo No los gasto Mister Patatita Es un truco ancestral Es un truco ancestral Este Patatita Que conocemos muy poca gente Muy poca gente Muy poca gente Se llama ahorro Y que prácticamente Prácticamente Conoce muy poca gente Y que practica mucho menos Conoce poca gente Y practica mucho menos Ahí va tú Si habría que poner Y los verdes ¿Qué pasa? ¿No los pillas? Que no he pillado los verdes Bueno, sí que venimos locos Venimos locos Venimos locos He pillado rojos y amarillos Y no he pillado verdes Vete a por los verdes Anda Vete a por los verdes Vete a por los verdes Por favor Por favor Truco pasado de padres a hijos Sí, sí, pero Desde hace Vamos Generación en generación Sí, ya empieza la extracción Qué nervios Eduardo Ah, yo no estoy nervioso Como para mí empieza mañana Para mí hasta mañana No empieza Vamos, tampoco te creas Que me pongo muy nervioso Porque me pongo la extracción No Tampoco te creas Que me pongo muy nervioso Pero sí A ver, está bien Es un evento muy molón Cupones verdes, tío Que no Que no Que los tenía ahí 25 Que no Que son 20 Que no son 20 Que no son Joder Había el 30 16 19 20 20 Ahí Vale No voy a poder llevar todo Pero bueno Llevaremos ahora los más valiosos Y iremos trayendo ¿Cómo se consigue un cofre A los estantes de pesca? Sonic Simplemente hay que pescar Y de vez en cuando te toca un cofre Hay una receta de pescado Que si te la comes antes de ir a pescar Te sube la probabilidad De que te toque un cofre Pero La única manera es pescar Pescar, pescar, pescar Hasta que te salgan cofres Es que no hay otro Pescar, pescar Sí, hay más maneras Baudu de conseguir Ahí va, ahí va, ahí va De conseguir Huesos El grande es el único Que te garantiza Que te da huesos Cuando lo matas Pero también te los pueden dar El ciego, la bruja Y el asolador Vale Lo que pasa es que esos No te los dan siempre Y luego hay algunos zombies En el piso 2 de las alcantarillas Que también Te pueden dar Huesos Vale Pero eso también es un poco Más arriesgado Que el piso 2 de las alcantarillas Si mueres Lo pierdes todo Entonces bueno A ver A ver A ver que nos llevamos de aquí Me voy a llevar Un traje entero Vale Las 4 armas Mira, me han dado C4 Un plano Que lo voy a ir a canjear Ropita Chapas Tiriti Esto lo hemos entregado Ya a la horquilla No? Realmente no me la voy a llevar Más ropa Más armas Quiere ponerse de armas Que viene la comisaría Y se nos lía Se nos lía Vamos a ir a comida Resortes Esto, esto Ahora iremos a por más cosas Aquí quedará otra pistola Por lo menos Pistoliki Chapitas Que las chapitas Si que nos vienen bien Arma, arma, arma Arma, arma, arma Arma, arma, arma Como cuando cumplí 24 Y mi padre me dijo lo mismo Pescar, pescar Pescar tus cosas Que te vas de mi casa Saludos Titán Grande Si señor Bien Bien tu padre ahí Bien tu padre ahí Si señor Un abracete Muchas, muchas, muchas gracias Titán Un abracete Gracias Magdufi Style Un besito Gracias por el apoyo Muchísimas, muchísimas, muchísimas Gracias Un abrazo Gracias de verdad Un abracete Y un abrazo Gracias de verdad Y muchísimas gracias por el apoyo Gracias de verdad Muchísimas, muchísimas, muchísimas Gracias De verdad Muchas, muchas gracias De verdad Un besete Gracias Magdufi Style Y buen color Ese está bien Eso está bien Pescar, pescar Y venga Y venga Arreando de aquí Arreando de aquí Arreando de aquí Abuelo Caliente Uy, que buen nombre ese ¿No? Que buen nombre Sí señor Bienvenido Conseguir C4 Marce ¿Cómo apesto Lo ha conseguido tanto? Bueno, apesto lo ha conseguido tanto Porque lleva un año jugando Y saquea una vez a la semana Por eso Por eso ha conseguido tanto Porque gasta muy poco El C4 se consigue Con los cofres del especialista Principalmente Aquí haciendo el protocolo Del bunker alfa Vale Luego en cofres De zonas rojas Y luego en eventos Durante los eventos Y tal Consigue C4 En las marcas de excelencia Y en eventos que van saliendo Durante las temporadas Así que No hay ningún secreto Súper, súper En el cofres rojo Del bunker alfa Me acaban de dar uno aquí Como me dan muchas otras veces Vale C4 Como me han dado muchas otras veces Hoy jugamos Elden Ring Santiago No eso No Y Abuelo Caliente Frobo A mí me gusta jugarlo No subirás algún día Frobo Abuelo Caliente Pues no lo creo Sinceramente No lo creo ¿Qué hago los motores oxidados Y los normales? Sanji Sadu Tienes dos opciones Una O vienes aquí a la gasolinera Y se los das a Jane La mecánica Para que subas de nivel La moto O los reciclas Esas son las dos Estas La comisaría La comisaría Es que no sé cuántos días Dura Tampoco sé si me renta mucho Reiniciar la comisaría Ya Si dura Es que la comisaría Dura tres días Me da igual La comisaría Vamos a abrir mañana Mira La podemos abrir hoy Simplemente porque así mañana Podemos venir a cualquier hora A hacerla Vale La voy a reiniciar Simplemente por eso Porque si mañana vengo antes O lo que sea Así luego ya La puedo hacer Y la segunda comisaría Si es que hago una segunda comisaría La puedo hacer cuando quiera La dejamos ya reiniciar Tienes razón Pero Si la quería haber hecho tres veces Que no sé si hay mucho sentido En hacer la comisaría tres veces Porque la soleada Bueno Por hacer tres veces soleada De nivel bajo Pues vale Pero Que gastas un Que gastas un este Un circuito electrónico Y ya está Pam 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 Para Pam Pam Para Pam Pam Para Pam Pam Vale Pues Hasta aquí hemos llegado Amigos Hasta aquí hemos llegado Porque no nos han dejado Hacer la comuna Por segunda vez Bueno Por lo menos Hemos hecho una vez Que quieras que no Pero la última comuna No la podía hacer Bueno pero fue porque ayer No hice directo